Nunca pierdo la esperanza Pero el dinero no me alcanza Y en la calle los vecinos festejan El triunfo del señor Matanza Nena te quiero confesar Que me quiero pirar Que no sé si podré aguantar Así las cosas en esta ciudad De un tiempo a esta parte Necesito calmantes Y que me pare en el instinto asesino Que me tiene un poco delirante Por lo pronto voy en tren No sé dónde ni con quién Solo sé que me bajaré En algún pueblo donde me pueda perder De un tiempo a esta parte Necesito calmantes Que me pare en el instinto asesino Que me tiene un poco delirante Debe haber algún lugar Donde nadie me pueda encontrar Un pueblo encerrado Incomunicado Una habitación y un bar Yo no sé por qué Yo no sé por qué Mi amor Hay tanta gente fan del terror Monstruos indiferentes Llenas sonrientes Vendiendo sangre y dolor De un tiempo a esta parte De un tiempo a esta parte Necesito calmantes Y que me pare en el instinto asesino Que me tiene un poco delirante De un tiempo a esta parte No tiene su forma de ver Yo no quiero convencerte Vos no me quieras convencer Los caminos que tomamos Marcaron nuestro destino Una línea nos separa Nosotros somos mar y río Mar y río Mejor me voy Carolina Y nos ahorramos el veneno Es que somos tan distintos los dos Que no hay tema que sea bueno Todos tenemos nuestra forma de ver Las cosas Yo no quiero convencerte Yo no quiero convencerte Vos no me quieras convencer Convencer Mejor me voy Carolina Y nos ahorramos el veneno Es que somos tan distintos los dos Que no hay tema que sea bueno Mejor me voy Carolina No perdamos el tiempo Es que somos tan distintos los dos Que no hay tema que sea bueno No hay tema que sea bueno Que sea bueno Que sea bueno Mejor me voy Carolina Mejor me voy Carolina Y nos ahorramos el veneno Es que somos tan distintos los dos Que no hay tema que sea bueno Que no hay tema que sea bueno Mejor me voy Carolina No perdamos el tiempo No perdamos el tiempo Es que somos tan distintos los dos Que no hay tema que sea bueno No hay tema que sea bueno Sácame del barro Sácame de aquí Que estoy comiendo dolor Y quiero ser feliz Que es tan inmensa la ciudad Y tan angosta la vida En el camino solo hay dos Vos y yo Esta es nuestra oportunidad Caminaremos bajo el sol Siempre estaremos si alguien se cae En el camino solo hay dos Vos y yo Vos y yo Esta es nuestra oportunidad Sácame del barro Sácame de aquí Que estoy comiendo dolor Y quiero ser feliz Sácame del barro Sácame del barro Que es tan inmensa Que es tan inmensa la ciudad Y tan angosta la vida Y tan angosta la vida Sácame del barro Sácame del barro Sácame del barro Sácame del barro Oh 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 Voy a ser una manera de andar, no deja de sacudirme La nostalgia de un mundo que imaginé, hoy vuelvo a caer Esto a los locos nos pasa, a los locos de siempre Que nos apuntan, nos quieren contra la pared Sepan que una y otra vez No damos el brazo a torcer Somos un faro en la oscuridad Como la cruz del sur en medio del mar Una mezcla de ecuaciones sin resolver Somos como todos, igual Pero al revés Somos los locos de siempre Que nos apuntan, nos quieren contra la pared Sepan que una y otra vez Nos damos el brazo a torcer Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Soledad hoy vino casi sin avisar Ignora lo que digo pero no entrega esta amistad Soledad y el vino siempre suelen quedar Bailan de un mismo ritmo, juegan a la verdad Soledad suele venir así, me ayuda a cargar la cruz Me acompañan cuando sale mal Soledad vendrá como nace luz Cuando se aproxima yo sin lugar Me entrego a ella Soledad te cuida cuando te ve caer Abraza con sus dudas, incluso puedes volver a nacer A Soledad le explico que vale la pena amar Aunque siempre seamos los mismos a los que les gusta aplastar Soledad suele entenderme así, me ayuda a cargar la cruz Me acompaña cuando sale mal Soledad vendrá como nace luz Cuando se aproxima yo sin lugar Me entrego a cargar la cruz Me entrego a ella Me entrego a ella Me entrego a ella Me entrego a ella Son las tres de la mañana La ciudad sigue despierta Mientras ella se va Los acordes caen de a uno Y se pierden con el humo Mientras ella se va Se va como un día vino Con su dulce piel Y con mi corazón Y yo me quedé sangrando Al amanecer Mientras ella se va Que alguien me diga Que pasó Que alguien me diga Que pasó Viejas canciones sonando Al amanecer Mientras ella se va Y se va como un día vino Con su dulce piel y con mi corazón Y yo me quedé sangrando al amanecer Mientras ella se va Que alguien me diga qué pasó Que alguien me diga qué pasó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Viejas canciones sonando al amanecer Mientras ella se va Se construye hablando casi sin pensar Se derriban viejas formas Que no las quiero perder Pero hay otras por inventar Y esperan que me involucre Para sostener el tiempo nuevo Me seduce Me dejo llevar Quizás algo errático Pero siempre con libertad Sincera No doy un paso atrás Cuando se apaga la luz Cuando no sale el tirón Sabes lo que digo Cuando no sale nada Y te estorban Esas miradas Menos mal que la vida Nos dio revancha Sobre mis pasos Yo ya no quiero volver A mí me espera A mí me espera Tanta ciudad Tantos bares mágicos Y algunas canciones para dar Mi grano de arena No doy un paso atrás No doy un paso atrás Cuando se apaga la luz Cuando no sale el tirón Sabes lo que digo Cuando no sale nada Y te estorban Esas miradas Menos mal que la vida Nos dio revancha Nos dio revancha No doy un paso atrás No doy un paso atrás Cuando se apaga la luz Cuando no sale el tirón Cuando no sale el tirón Sabes lo que digo Cuando no sale nada y te estorban esas miradas Menos mal que la vida nos dio revancha Revancha, revancha, nos dio revancha Te cuento un sueño Iba con un torino por el desierto En busca del camino del mar muerto Desde un rincón lejano una mujer gritó mi nombre Eras vos a la deriva Te dije mi amor subí, no me tengas miedo De los encuentros con vos nunca me arrepiento Y en un templo sagrado hecho de arena y de cristal vas a saber Todo lo que siento Dale, no estés mal Yo te voy a rescatar Dale, no estés mal Yo te voy a rescatar Supimos aguantar en la tormenta Cantamos cuando todo era un bajón Pudimos contra la corriente Y lo haremos otra vez Otra vez, otra vez Dale, no estés mal Y yo te voy a rescatar Dale, no estés mal Yo te voy a rescatar Yo te voy a rescatar Dale, no estés mal Yo te voy a rescatar Yo te voy a rescatar Dale, no estés mal Dale, no estés mal Dale, no estés mal Y guardo sueños para seguir, aún siempre espero, siempre te espero, al fin Tengo una hoja para experimentar y una armadura en el placar Tan solo espero, siempre te espero, al fin Sale mi alma sin querer, con tu mirada en el haber Por eso espero, siempre te espero, al fin Yo te espero, para reír y llorar, te espero, al principio y al final Te espero, al fin y al cabo yo siempre te espero Suele mi calma entorpecer, con tantas cosas que responder Yo siempre espero, siempre te espero, al fin Un pedacito de tu sol, son mil razones para sacar mi voz Yo siempre espero, siempre te espero, al fin Sale mi alma sin querer, con tu mirada en el haber Por eso espero, siempre te espero, al fin Yo te espero, para reír y llorar Te espero, al principio y al final Te espero, al fin y al cabo yo siempre te espero Oigo el canto de tu corazón Nace la historia, nace la historia, de esta canción Nace la historia, de esta canción, cuando te espero Cuando todo sale mal, te espero, al principio y al final Te espero, al fin y al cabo yo siempre te espero Estoy algo podrido, lo llevo en las venas Los galtas han vencido, es la misma historia que quema Siempre me prometí, no dejarla de luchar Estoy algo jodido, no deja de pasar Las cosas se repiten y esto me envenena Había conseguido, no dejar de fumar Lo había conseguido ¿A dónde van las horas que van al revés? ¿A dónde fue mi sensación de estar de pie? Me siento algo perdido, vuelvo a improvisar Prefiero nunca quedarme en el mismo lugar Escapándole al sofá y no dejar de intentar estar ¿A dónde van las horas que van al revés? ¿A dónde fue mi sensación de estar de pie? ¿A dónde fue mi sensación de estar de pie? ¿A dónde fue mi sensación de estar de pie? ¿A dónde fue mi sensación de estar de pie? ¿A dónde fue mi sensación de estar de pie? ¿A dónde fue mi sensación de estar de pie? ¿A dónde fue mi sensación de estar de pie? ¿A dónde fue mi sensación de estar de pie? ¿A dónde fue mi sensación de pie? ¿A dónde fue mi sensación de pie? ¿A dónde fue mi sensación de pie? En cuenta regresiva empiezo a descontar Termina la semana ya no quiero trabajar Es viernes y me quiero ir Es viernes y me quiero ir Yo no quiero café, no quiero hablar de la oficina No quiero saber nada, no quiero tanta rutina Es viernes y me quiero ir Es viernes y me quiero ir A tomar la autopista a cualquier lugar Quien te dice termino en el mar Con trago para el calor Refugiado de los rayos del sol A llamar a mi amiga, invitarla a dormir Y por dos días me asoma la nariz Esta cárcel no más por hoy Hoy es viernes, diez cinco me voy Me voy Cuenta regresiva empiezo a descontar Termina la semana ya no quiero trabajar Es viernes y me quiero ir Es viernes y me quiero ir Yo no quiero más dinero y eso usted no lo puede entender No quiero que me enciendan Ni quiero ser empleado del mes Es viernes y me quiero ir Es viernes y me quiero ir A tomar la autopista a cualquier lugar Quien te dice termino en el mar Con trago para el calor Refugiado de los rayos del sol A llamar a mi amiga, invitarla a dormir Y por dos días me asoma la nariz De esta cárcel no más por hoy Hoy es viernes y a cinco me voy Es viernes y me quiero ir 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 Me voy Es viernes y me voy Es viernes y me voy Es viernes y me voy